Luego me fui a mi sala, y luego he pedido a otro lado, para hacer mucho quito. Con los que estamos rellogados, con los quichos, porque ya están en surto y todo. Y luego me vine a pedirte algo. Gracias por ver el video. 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 Si la de hoy en el barbecho alguno la sembrará. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. Si no la sembran de grigo que la siempre se va. ¡Gracias!